Hola amigos, espero que estén muy bien y que hayan tenido un excelente día. Amigos, al parecer se acerca un nuevo evento a Roblox y sería de la serie animada Beyblade. Por ahora no hay mucha información, esperemos que sea un evento con accesorios gratis. Este es el nuevo accesorio limitado que se lanzará gratuitamente. Este estará disponible el día 26 de mayo a las 5 de la tarde hora del este. Aún no hay link del accesorio. Este es el nuevo paquete de Roblox. Este tiene el valor de 250 Robux. Como pueden ver este personaje tiene la cara animada. Y también pronto tendremos otro paquete en el catálogo de Roblox y sería este personaje de lava. Aquí tenemos otro accesorio que se lanzará el día de hoy a las 5 de la tarde hora del este. El link del accesorio y los horarios de cada país estará en la descripción. Vuelve a Roblox el evento de Clarks. Este viene con 20 accesorios que seguramente sean gratis, ya que este evento el año pasado nos regaló varios accesorios. Aquí puedes ver los artículos filtrados, estos estarán llegando con el evento. Estoy seguro que algunos de estos accesorios serán gratuitos. Aquí podemos ver que los ítems ya se subieron al catálogo de Roblox. Así que chicos estar atentos y suscríbanse. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No te olvides de regalarme un like. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas de ningún accesorio gratis. Adiós amigos y que tengan un excelente día. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!